Últimamente, YouTube está dando muchos problemas a la hora de notificar los nuevos vídeos. Así que os recomiendo darle click a la campanita que aparece al lado del botón de suscribirse para que no os perdáis ningún vídeo del canal. Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, como sabéis, hoy es un día de un montón de novedades. Se ha filtrado toda la Pokédex de Alora. Gracias a la demo de Pokémon Sol y Pokémon Luna, del cual he hecho un vídeo, ¿vale? Con todos los Pokémon que lo dejaré por aquí en la descripción y en tarjetas, por si lo queréis ver. Y por fin se han filtrado todos los Pokémon de la región de Alora, pero en su versión variocolor, ¿vale? Así que lo vamos a ver a la continuación. Si no queréis verlo, pues obviamente, si no queréis spoiler-straight el vídeo ahora mismo. Y para los que queráis ver toda la forma Shiny, vamos a verlas, ¿vale? Más que nada vamos a empezar viendo primero todos los Pokémon que hay normales, ¿vale? Los tenemos, perdón, los tenemos aquí en forma normal. Estos no son Shinies, ¿vale? Esto a la Pokédex de Alora, que la tenemos aquí. Ya la hemos visto en el vídeo anterior, o sea que no voy a comentar prácticamente nada. Está ordenada, parece, en orden de Pokémon, ¿vale? Es decir, los iniciales de planta, los de fuego, los de agua, luego rouletitos del principio del juego, los bichos y más o menos todo ordenadito. Hay 81 Pokémon teniendo en cuenta los ultraentes, ¿vale? Que serán capturables. Hay 81 Pokémon. Me parecen muy pocos. Había menos en Pokémon X y Pokémon X, es verdad. Pero me parece de todas formas muy, muy poquitos. A ver si sacan más, que no creo, ¿vale? Pero 100 ya me parece algo más normal, como en segunda generación. 100 está bien, pero 80 y pico, 60, es muy poco. En fin, vamos a ver las formas Shiny ya, no voy a enrollarme más. Y vamos a empezar viendo las formas Shiny de la región de Alola. Bueno, de las formas Shiny de... Mierda, me estoy liando ya. Las formas Shiny de los Pokémon con forma Alola, ¿vale? Es decir, los que veis aquí en pantalla. Hay que decir que Raichu mola un montonazo, me mola muchísimo Raichu. Los demás no me gusta prácticamente ninguno excepto Geodude. Porque son muy normales, es decir, Grimmy y Mook son iguales. Bullpix y Ninetales también prácticamente parecidos. Sun Slash y Sun Drew son un poco más oscuros y ya está. Persian y Meowth igual. Executors como el Executor normal y corriente. Se le pone el pelo más gris y ya está. Más gris, más así como de otoño. Y luego, los demás Pokémon es que son todos prácticamente igual. No me gustan nada como han hecho los Shinies de las formas Alola. Mira que podrían haber sido muy chulas, pero han sido increíbles. Y no me convence ninguna de ellas. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí no me convence ninguna de las que estoy viendo actualmente. No me acaban de gustar en absoluto. No les veo el que a ninguna de ellas. Vamos a ver así los Pokémon, ¿vale? Las formas finales de los Pokémon iniciales. Y Zigarde, hay que decir que la de Rowlet es impresionante. Sobre todo la final. La final de Rowlet es impresionante. Es guapísima. Y Litten mola mucho cuando es pequeñito. Cuando es Torracat aún se aguanta. Pero la última evolución, meh. No me acaba de convencer en absoluto. No le pega nada ese color blanco con ese rojo. No me gusta. Sin embargo, el que más me gusta ya sabéis que es Brione. Y su evolución, la cual os he puesto ya el nombre. Pero es el Pokémon que más me gusta. Si bien el Pokémon Poplio no tiene forma Shiny. Porque es prácticamente igual. La última forma mola mucho porque tiene todo blanco. Vamos a ver un momento la forma original. A ver, ¿cómo es la forma original? Espérate. Es que es blanca. A ver, espera. ¿Cambia mucho o qué? Ah, vale. Simplemente la forma original es con el pelo azul. Y en la forma Shiny se vuelve rubia. Se vuelve rubia y con la cola un poco más oscura. Bueno, pues si os gustan las sirenas rubias en vez de con el pelo azul, pues perfecto, ¿vale? Ya os digo, aquí tenéis las formas finales de las evoluciones. Pues si quieres hacer Shiny Hunting y reiniciar el juego cuando salga para conseguir cualquier inicial. Si lo queréis Shiny, obviamente. Pues aquí tenéis las formas finales para elegir la que más os guste. En cuanto a Cigarde, comentad que es como el Cigarde normal y corriente, ¿vale? Simplemente es más blanquito, en plan Ñiveo. Y ya está. Ya veremos qué tiene de importancia Cigarde la historia de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Pero esta es la forma variocolor. Vamos a ver ahora todo el resto de Pokémon en formas variocolor, ¿vale? Voy a ir poco a poco para emocionarnos un poquito. Así. Vamos a quedarnos aquí. Así. Aquí está perfecto. A ver. Espérate. Así. Vale. Los Oricorios. Los Oricorios. Los Oricorios, perdón. Oricorios. Los Oricorios. El negro mola muchísimo. El de Flamenco es el que más me gusta de todos. Posiblemente es uno de los Shinies que más molan de la séptima generación. De los más currados que hemos visto hasta el momento, por lo menos, ¿eh? Porque comparado con el amarillo, el rosa ese y el azul, que son iguales, el negro es muy diferente porque es totalmente rojo. O sea que el de España gana, el Flamenco gana. Mola muchísimo ese. Luego tenemos a Cutiefly y su evolución, de la cual no recuerdo el nombre, de Arribombi, creo. Que, bueno, tiene una bufanda en plan de color gris y ya está. Rograf sí que mola bastante porque es azul y no pasa que sea de tipo roca. Puede ser genial al rival si no sabe mucho jugar Pokémon con esto. Y luego las evoluciones de Rograf, el Kandrog, vemos que también son azules las dos. Mola mucho la forma noche, pero es que la roja original ya molaba mucho más, la verdad. O sea que no entiendo tampoco por qué coger este. Tenemos a Pikipek también, que Pikipek... ¡Hostia! La última evolución del Tucán ese mola un montón en negro. Es muy poco colorido. El original no recuerdo cómo era, sinceramente. Vamos a verlo. Ah, bueno, también es negro el original. Vale, es un negro más desgastado. A ver... Sí, y el pico lo tiene de otros colores. Lo que cambia es el pico que lo tiene rosa y púrpura y azul. Y el original lo tiene rojo, naranja y amarillo. Vale, cambia el pico del Pokémon. Bueno, un cambio bastante ínfimo. Bikavolt sí que mola bastante. Quiero decirlo, Chargeabook mola muchísimo. Y Grubin también. Pero Bikavolt de color verde así en plan... No sé, es como mucho más épico. El original creo que tiene más colorido, eso sí. Vale, aquí tenemos el original, que es totalmente de color verde. Y este es como que ha perdido el color y se ha vuelto blanco. Me mola mucho. Luego Gamsus y Jungus. No sé, me parecen... Son de los amarillos, la verdad. No les veo nada especial. Y Grubin y su evolución. Pues parece que tenga Grubin y guantes de boxeo. Lo vemos ahí con guantes de color rojo. O sea, que mola muchísimo. No recuerdo cómo es el original. Que está aquí. Pero los tiene azules. O sea, que me gusta mucho más la forma shiny que la forma original, la verdad. Me parece más chulo. Vamos a continuar con otra tanda. Y esta vez le toca a estos Pokémon de aquí. La verdad, son los más chulos que he visto hasta ahora. Esta tanda de Pokémon es mucho más diferente de los de antes. Quedan todos felísimos. Los que más me gustan aquí seguramente sean el Beware. Porque es en plan dorado. Cualquier Pokémon en dorado gana mucho. Y Beware y Stuful ganan mucho en dorado. Luego Sarandith. Vamos, es impresionante su evolución. O sea, parece un Pokémon del mal. Un Pokémon de huesos. Así de color blanco. Además, es de los que más cambia. Porque justamente Sarandith es totalmente negro. Vamos a ver el original otra vez. ¿Vale? Por aquí arriba. Veis que es totalmente negro. Y luego la forma shiny se convierte en totalmente blanca. Lo que me gusta mucho más. O sea, es totalmente diferente. Y parece, ya os digo, un Pokémon en plan de huesos. Luego Beware. Pues de rosa pasa a dorado que me gusta bastante. Wishiwashi no cambia mucho. Pero si le pone el ojo de color dorado. Que eso, bueno, no está mal del todo. Y luego, el caballito Matsdale y Sansdale, como se llamen. También me gusta bastante. ¿Qué más? El Sarina también me gusta muchísimo. Hay que decir que el original es chulo ya de por sí. Porque es una planta y es de color verde. ¿Vale? Estará por aquí. Aquí está Sarina de color verde con las patas de color lila. Y en este caso Sarina, pues, es de color lila con las patas rosas. Hombre, no está mal del todo. Pega más incluso que el original. Pero si fuera planta veneno o algo así. De todas formas, esta sección de Pokémon ha cambiado mucho de color y me gusta bastante. Tenemos luego a Lurantis, que también es muy chulo. Así en plan mantis de color verde. Porque justamente una mantis es verde. Y el Lurantis original, pues, obviamente, si lo coláis, es de color rosa. ¿Vale? Que lo tenéis, el Lurantis original. Y, bueno, veo muchos más cambios en esta sección de Pokémon que en las anteriores. Porque estas son iguales. Las Shiny y estas son iguales, iguales. Luego estas, sí, están bien. Vale, estas son aceptables, al menos. Pero estas de aquí, a excepción de... De Oricorio. Bueno, tampoco te creas tú. Y aquí sé que molan mucho los Pokémon. Molan mucho, Molelucho evoluciona en plan hongo de color gris. Y la araña esta de agua. Que yo digo que es eléctrico agua, pero no tengo ni puñetera idea. Que la tenemos aquí en original, ¿vale? Es... ¿Dónde está? Ahora no la veo. Aquí. Que es amarilla. En este caso, es de color... Bueno, rojo por dentro y la isla por fuera. Ha cambiado el color, pero tampoco sé muy bien por qué ha cambiado el color de este Pokémon. Tenemos a los Minior. Que el Shiny parece que es de color negro este con puntitos. Y aquí hay otra tanda de Pokémon impresionante. Sandygast es de lo mejor que he visto. O sea, os digo. No lo he visto antes de comentar este vídeo. Lo estoy viendo en directo con vosotros. Y en cuanto he visto a Sandygast, también muy flipado. O sea, Sandygast de color negro y palosante igual. O sea, en vez de arena parece que fuera carbón o algo así. O arena negra de esta de las playas en plan tropicales. O sea, que justamente pega mucho porque es un castillo de arena. Que está hecho de arena tropical. O sea, que el color negro le pega muchísimo y me gusta mucho. Luego, hay que decir que Yang Mo lo han hecho bastante bien. Lo han hecho bastante bien. Porque normalmente el dragón de la generación lo hacen siempre muy, muy feo. Y en este caso, el color dorado le sienta bastante bien. Así, con todo el pelo de color rosa y demás. Le queda muy bien, creo yo. O sea, que no está mal del todo. Y se le ve bastante acertado este color. El que menos me gusta es Comala. Que es prácticamente igual, pero con el tronco rosa. Y de ahí me gusta mucho el mono de rugby. El Pacimian. Me muera muchísimo. Así con esa pelota que parece así un balón de rugby. Me encanta Mimikyu. O sea, con ese color desgastado. Porque Mimikyu es prácticamente igual. Eso sí que es verdad. Pero, a ver si lo veo Mimikyu. ¿Dónde está Mimikyu? Aquí. Pero aquí tiene un color más bonito. Más vivo. Y en este caso está más desgastado. Lo cual acrecienta lo que dice la Pokerite acerca de él. Que se ha disfrazado de Pikachu hace 20 años. Es un disfraz antiguo y tal. O sea, se supone que lo que lleva él, al fin y al cabo, es un traje. Es un disfraz. Que hace 20 años que se lo encontró. O sea, que no hace 20 años el disfraz. Por lo tanto tiene que estar desgastado. Y me gusta que sea así de un color más grisáceo y negro. Me gusta bastante. Luego, Bruchis. Mola mucho. De color rojo en vez de rosa. Es bastante chulo. Y la... El ancla esta rara. Que es como Kiryogon al fin y al cabo. No está mal del todo. En vez de tener el musgo de color verde o tiene rojo. Y ya está. Piukumuku. Me gusta más el normal. Y el que mola mucho es Wimpot y su evolución. La usión de Wimpot. No recuerdo cómo es de color normal. Creo que es prácticamente igual. Eso sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo. Aquí. Sí. Prácticamente igual. Pero bueno. No se ve tampoco mal del todo. Yo la compro. Yo la compro esta evolución. Y me gusta bastante, la verdad. Tenemos a los Tapu Cocos. Que son todos de color negro. Todos. O sea, da igual color que tengan originalmente. Porque son todos, todos, todos de color negro. El Tapu Cocos original me parece impresionante. Espero que lo tengan Shiny y Block. Por conseguir este Pokémon en Shiny. Uf, eh. O sea, es guapísimo. Luego tenemos los demás Tapos. Como os digo. El de agua. Bueno, sí. Supongo que es de agua. Este debe ser de fuego o de lucha. Porque parece como que es muy fuerte. Puede ser de lucha. Y el de Psíquico. Y la verdad es que se ven todos muy chulos. Con este color negro. Como el Castilla más o menos. Porque son los mismos colores. Pero es un equipo que se ve muy, muy bonito. Y ojalá tuviéramos los cuatro Tapus en color Shiny en cada juego. Porque se ven impresionantes, la verdad. Luego tenemos aquí a Solgaleo y Lunala. Los dos son de color rojo o rosa. Como queráis llamarlo. Y las pre-evoluciones. La de Lunala. No se nota nada. O sea, dicen que Shiny. Tú dices que sí y ya está. Solo tiene el moflete de color rojo. Si os fijáis aquí es azul. Y aquí es rojo. Pero solo el moflete. Sin embargo, Solgaleo sí que tiene todo el núcleo de color rojo. Y aquí es azul. Además vemos aquí su ojo. O sea que sí, es un núcleo. En el cual tiene su ojo Solgaleo. Pero la de Lunala no se nota nada, la verdad. No parece para nada un cambio de forma variocolor. Y tenemos a Magearna. Que por cierto, se acaba de demostrar con esto. Que la forma original de Magearna no es la que hemos visto por arriba. Ese debe ser el Magearna, pero no Shiny. Tiene que ser el Magearna en plan de evento. Como explote de azeta. Claro. O sea, esto no es Shiny. Es un evento de Magearna con Pokeball. Pero el Magearna Shiny. Me equivoqué en el vídeo anterior. Es este de aquí. Vale, vale, vale. ¿Y qué más tenemos? Ya acabamos con los ultraentes. Que aquí los tenemos todos en versión Shiny. Hostia, el V02 este. Mola mucho, ¿eh, Shiny? Se ve muy guapo así con este color verde y rojo. En plan mosquito mola mucho. Y este es prácticamente igual. Pero parece más elegante incluso. Y V01 mola mucho con el casco de color dorado. Los demás, pues, no sé. Ya os digo, tampoco estoy acostumbrado a verlos. Pero tienen diferencias también. Aquí tienen los originales. Los voy a poner. Aquí están los originales. Son más coloridos, eso sí. El bordo este mola mucho. Y luego, pues, aquí tenemos las formas Shiny. Como os digo, que son más blancos y con colores más suaves. Pero molan mucho. A ver, V02 me parece lo mejor que he visto en cuanto a recolor. Y V01 mola mucho así tan doradito y blanco. Me gusta bastante, la verdad. En fin. No sé qué pensáis acerca de estas formas variocolor. Si queréis dejar un comentario diciendo cuál os gusta más y cuál os gusta menos y demás. Porque ya os digo, yo personalmente creo que me quedaría con Oricorio. Es de lo más bonito que he visto en mi vida de forma recolor. Me parece súper bonito. Oricorio. De aquí no me casaría con ninguno. Me parecen todos muy feos. Quizá el... Lo diré. El Sandile este. El... Joder, no sé el nombre. Se me acabo de olvidar. Salanid. El Salanid de evolución también me la compraría seguro. O sea, es chulísima. La verdad mola un montón. Es de lo mejor que he visto también. Y quizá de aquí el Castillo para los Santos, obviamente. Es muy bonito. Mi Miquiu también me ha gustado mucho. Y los Tapus, obviamente, todos. Así que bueno. Os invito a que dejéis un comentario diciendo cuál os ha gustado más de todas estas formas variocolor. Y por el momento no es todo. Yo me despido ya. Y como siempre os digo. Like si os gustó este vídeo. Suscribíos para más. Dadle a like. Se ponga en el canal de Zeran. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.